Música Bueno, estamos con Andrea Tolava de Victoria Turismo, una de las organizadoras de este hermoso espectáculo. Qué poquito agachadito si salimos bien en la toma, ¿no? Lo bueno viene en frasco, chicos. Muy bien, totalmente. Bueno, gran convocatoria de turistas hoy en día. Bueno, no hace falta que te agaches tanto, el micrófono llega. La verdad que estamos muy contentos, con una sonrisa grande, porque ha salido esta primera jornada de Vida y Pasión de Dios Hombre, con un lleno total, el tiempo que ha acompañado, la gente que ha venido muy predispuesta a pasarla bien. Por eso es que con una sonrisa terminamos este primer día. Bueno, ahora sí, show off, se vino a ver Vida y Hombre de Pasión Hombre. Bueno, estamos con Jesús. Primero de sí viene el nombre. Vida y Pasión de Dios Hombre. Bueno, a ver, ¿qué tenés de Jesús? ¿Qué qué? ¿Qué tenés de Jesús? Nada. No, bueno, no sé, representarlo, ponerle el cuerpo, tenerlo. No sé si tengo algo, pero ojalá tuviera algo de Jesús. Por lo menos me gusta conciliar, eso sí me gusta. Podemos decir que eso tengo. Bueno, contanos cómo viviste esta gran obra nuevamente que se realizó en la Valle de Calchaquías. Bueno, muy contentos, muy felices de que salió perfecto todo. Todo estuvo en su lugar. Hubo mucho trabajo de todo, de gente de Tucumán, de la capital, de Tadfi. Sí, estamos felices. La verdad que salió todo muy bien, la cantidad de gente y, bueno, la emoción dando vuelta, la verdad. Con Andrea tenemos viajes a Buenos Aires, lo que es la Feria Internacional de Turismo y vimos cómo, pregunte la gente, cómo va la parte de Tucumán y más específicamente a Tafí del Valle. Bueno, sabemos la importancia que tiene Tafí del Valle. Muchos kilómetros recorridos y en cada uno de esos kilómetros uno se encuentra, más allá de con potenciales turistas, como lo estudiamos desde lo técnico, sino con historias de vida. Que de pronto nos dicen, yo tengo a mi abuelo que era de Tucumán o yo tengo a mis padres que eran de Tucumán o yo nací en Tucumán y me vine a trabajar acá. Y eso es lo que regocija el alma, eso es lo que a nosotros nos da aliento, por supuesto, para hacer que en cada una de las acciones que llevamos adelante, sobre todo aquellas que tienen que ver con la promoción y, bueno, tengan ese sentido especial, esa esencia ballista. Bien, contame el nombre de las chicas que están atrás de nuestro. Bueno, está Antonella y está Milagros, que son nuestras promotoras, que también acompañan a cada uno de los viajes, de las salidas y de las actividades que proponemos. Bien, vamos a preguntarle a Antonella. A ver, Antonella, ¿tenés novio, Antonella? Sí. Muy bien, ¿Milagros? Sí. Sí, bueno, de Ramos, pero también de la directora de Turismo. Bueno, cuéntenos un poquito lo que es Andrea como directora, a ver, ¿no? La metimos en un compromiso, bueno, no podés escuchar, a ver. No, excelente. Bien, buena. Sí, es buena compañera, muy compañera con nosotras, sí. Bien, ¿y con vos? Excelente, excelente. La verdad es que una directora que nos dé una respuesta inmediata y una solución inmediata es lo que todo. Estudiado, y la quiero mucho. Bueno, muchas gracias a Andrea Tolava, directora de Turismo de Tafiel Valle. Bueno, para nosotros es un gusto contar con estas chicas que más allá de demostrar la simpatía que tenemos las mujeres vallistas al recibir al turista, hay que destacarlo. Son chicas de acá, del valle, son vecinas nuestras y eso es lo que queremos mostrarle al turista. Toda y cada una de las bondades que tenemos en Tafiel. Fin de Semana Santo en Tafiel del Valle. Disfrutad. Fin de Semana Santo en Tafiel.